Música Durante el tiempo ordinario en el que estamos nosotros cada domingo contemplamos un aspecto del ministerio de nuestro Señor Jesucristo Es hermoso porque podemos ir como siguiendo todo lo que fue la vida del Señor entre nosotros y por lo tanto ir descubriendo todo su amor, toda su misericordia, irnos enamorando del Señor Jesús Ojalá, escuchando su palabra, se realice en nosotros esa realidad del amor profundo a Él y en Él a nuestros hermanos Escuchemos Música 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 En este domingo se nos presentan dos milagros que el Señor Jesucristo realizó Pero son dos milagros que tienen que ver el uno con el otro Porque son dos milagros en los cuales el Señor se nos manifiesta como aquel que nos da la vida Como aquel que vence definitivamente la muerte Y que por lo tanto también vence en nosotros todas las manifestaciones de la muerte Vamos a ver qué significa esto en concreto en la vida en que vivimos hoy Especialmente si tenemos en cuenta el contexto de nuestra patria de Colombia Vivimos una sociedad de muerte La violencia en Colombia es una violencia aterradora No solamente están los homicidios No solamente están también a veces los genocidios Porque son comunidades enteras las que a lo largo del conflicto han sido exterminadas Sino que también permanentemente se atenta contra la vida El aborto, la eutanasia, el no cuidado de las personas El no cuidado de los niños, el permitir que los niños crezcan desnutridos El atentar contra la naturaleza Todos esos son atentados contra la vida Y Colombia es experta en atentar contra la vida Vivimos en una sociedad en donde se pierde facilísimamente la vida En donde se ataca la vida y se mata de una manera absolutamente insensata Pongo dos ejemplos nomás Gente que es capaz de someterse a la realidad de la muerte por colarse en Transmilenio Gente que mata por robar un celular o un par de tenis Esto significa que vivimos en una sociedad en donde se ha perdido totalmente el sentido de la vida De la dignidad profunda del ser humano como ser viviente Como ser creado a imagen y semejanza de Dios Y por lo tanto el Señor nos viene hoy a decir que Él viene a este mundo de muerte a darle vida La imagen de la hemorroiza, es decir, de aquella mujer que tenía una hemorragia Nosotros sabemos que cuando una hemorragia no se para lleva a la muerte O la imagen de aquella niña muerta que el Señor resucita Son dos imágenes de cómo el Señor viene a cada una de las situaciones de muerte Que padece el ser humano para darnos la posibilidad de la vida Ahora, si nos preguntamos qué es la vida Podríamos nosotros responder, es no solamente la vida biológica Es no solamente el estar vivos físicamente Es sobre todo el estar vivos interiormente Y ese estar vivos interiormente significa ser capaces de amar De ser, de darle a nuestra vida sentido De darle a nuestra vida capacidad de servicio De darle a nuestra vida capacidad de compasión, de misericordia Para los que sufren Y por lo tanto ser portador de vida No solamente vivir nosotros en plenitud Esa vida que el Señor nos regala Esta vida biológica contra la cual no podemos atentar Sino que tenemos que cuidar y promover todos los días Y ser portadores de vida Llevando amor, servicio, cuidado Especialmente con los enfermos, con los ancianos Con los niños, con las personas desprotegidas Con los marginados Es decir, con todos aquellos que están viviendo en situaciones difíciles su vida Seamos de verdad portadores de vida Pero para eso tenemos que caminar Decididamente contra la violencia Contra la muerte Contra todos los atentados que se realizan permanentemente contra la vida Que seamos valientes Seamos valientes, seamos capaces de defender la vida Pero para ello tenemos que vivir nosotros interiormente De una manera muy fuerte Y esa vida interior no la alcanzamos Sino en la medida en que estemos unidos a Cristo nuestro Señor Unámonos profundamente a Él Para recibir la vida Y convertirnos en portadores de vida La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y permanezca para siempre Amén ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!